Vamos a continuar la información aquí en Sonda TV, lo que pasa, lo que pasa, tenemos visitas acá en el piso, como acostumbramos todas las mañanas prácticamente, así que prepárense porque es muy buena información la que le vamos a dar a conocer porque tenemos acá a Rodolfo Arroqui, que es el director de lo que es INNOVA, INNOVA San Juan, INNOVA, que es Sociedad del Estado, están trabajando, ya nos va a contar, porque mira, es muy interesante lo que nos va a contar en qué están trabajando. ¿Cómo le va a dar a Rodolfo? Buenos días, bienvenido. Gracias Omar, buenos días a toda la audiencia. Sí, efectivamente, recientemente acabamos de adjudicar a una empresa que va a ser la responsable y la encargada de la provisión de equipamiento de última tecnología para prestar servicios de Wi-Fi y público en los 19 departamentos de la provincia de San Juan. Estos espacios públicos van a estar equipados con tecnología de última generación, con una tecnología que se denomina Wi-Fi 6, y va a permitir el acceso y la conectividad de todos los usuarios que se encuentran en esa zona de Wi-Fi para tener un servicio y una experiencia usuaria de alta calidad. Bueno, hablábamos un poquito recién fuera de cámara, esto va a ser un salto de calidad que le va a dar a la provincia porque sabemos de la necesidad de conectividad, más en los tiempos que vivimos Rodolfo, y que dotar de todo esto a prácticamente toda la provincia la va a posicionar en un lugar importante de la provincia. Exactamente, ese es el objetivo principal que hoy tiene San Juan Innova, a pedido del señor gobernador Sergio Neac, a pedido de la señora ministra Marisa López, con el objeto de mejorar absolutamente la conectividad de toda la provincia, y una vez que tengamos toda la red provincial de fibra óptica, que es una red que va a vincular todos los departamentos de la provincia de San Juan, nosotros vamos a tener la capacidad de poder prestar servicios de alta capacidad y alta disponibilidad para que tanto los proveedores de internet locales de cada uno de los departamentos, como así las empresas privadas, puedan tener acceso a este servicio, y les va a permitir, obviamente, fomentar e incrementar el desarrollo económico, turístico, empresarial, etc., de cada uno de los mismos. Claro, porque ¿cómo sería esto, Rodolfo? Serían, para comenzar, puntos estratégicos en los que comenzarían a trabajar en cada uno de los departamentos, cada uno de los municipios. Correcto, estamos manteniendo reuniones con cada uno de los intendentes y sus equipos para consensuar cuál va a ser el espacio público donde nosotros vamos a desplegar esta infraestructura de alta generación que va a permitir prestar el servicio que estamos buscando. Bueno, es decir que los 19 departamentos, ¿cuántos puntos se quieren cubrir? Son 29 espacios públicos que van a estar distribuidos a lo largo de los 19 departamentos de la provincia de San Juan. Bueno, ahí decide entonces lo que van a coordinar con los intendentes, y bueno, por ejemplo, la plaza departamental y además tal punto, una escuela, un hospital, un barrio, lo que sea. Este proyecto actualmente solamente contempla los espacios públicos. Espacios públicos. Estamos trabajando paralelamente, una vez que tengamos la red provincial de fibra óptica, poder llegar a todos los establecimientos educativos, centros de salud, comisarías, establecimientos gubernamentales, etc., pero una vez concluido el proyecto de San Juan Conectado. Bien, ¿y eso para cuándo más o menos está previsto que se concrete, que se logre? La instalación de toda la infraestructura de Wi-Fi público, estimamos que va a estar aproximadamente para el mes de febrero del próximo año. Febrero del próximo año. Parte de estos espacios públicos van a estar alimentados, por llamar de alguna manera, con el servicio que va a proveer Innova. El resto, en esta primera etapa, es probable que se vayan a alimentar o se vaya a prestar el servicio a través de algún proveedor local. Y una vez que esté instalada la red provincial de fibra óptica, vamos a prestar 100% el servicio a estos espacios públicos a través de nuestra red, lo cual en ese momento nos va a permitir prestar el servicio de calidad y alta disponibilidad y velocidad que nosotros queremos y pretendemos, más allá que el mismo va a estar monitoreado y va a estar administrado desde Innova. Bien. ¿Y qué avance tiene en este momento la obra, digamos, de la fibra óptica para los departamentos? Bueno, se va a comenzar en las próximas semanas ya el tendido la red de fibra óptica, que es de aproximadamente 500 kilómetros. Por otro lado, estamos trabajando en el pliego para poder equipar e iluminar esta red de fibra óptica, porque la red de fibra óptica por sí sola es imposible utilizarla si es necesario equiparla para poder prestar estos servicios. Y estimamos que sobre mediados del próximo año debería estar ya esta red en funcionamiento con todo el equipamiento correspondiente para prestar los servicios que San Juan Innova pretende para la provincia de San Juan. Es decir, entonces, que como consecuencia de esto, si tenemos en cuenta que estaría mediados del próximo año ya todo iluminado, para fines de año del próximo estarían completando este círculo que quieren armar con los puntos de Wi-Fi, ¿no? Exactamente. Nuestra idea es, por supuesto, acelerar los tiempos, lo que más se pueda, y bajo estas condiciones estamos trabajando fuertemente con los distintos departamentos, instituciones y demás para poder consensuar y acordar los alcances de la prestación de nuestros servicios. Qué fantástico sería, Rodolfo, ¿no? Lo estoy pensando ahora, de que, por ejemplo, un lugar tan inhóspito, tan aislado, tan lejano como Cierras de Chávez, Lizondo, por ejemplo, en Valle Fértil, tenga las mismas posibilidades que tenemos acá en la capital, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Nosotros queremos llegar absolutamente a todas las poblaciones, comunidades de toda la provincia de San Juan. Necesitamos primero esta red de transporte, que es la que nos va a permitir llegar a los departamentos, y luego vamos a hacer el despliegue correspondiente para llegar, de la manera que sea, a estas comunidades, porque lo que necesitamos desde el gobierno de San Juan y desde San Juan Innova es que todas las localidades de la provincia de San Juan tengan un servicio de internet para que esos departamentos o comunidades puedan desarrollarse y puedan tener el servicio y estar a la misma altura, desde el punto de vista tecnológico, que cualquier persona que esté acá en la ciudad. En el centro, claro, porque uno piensa, a veces no dimensiona lo importante que es tener conectividad, ¿no? Por ejemplo, vamos al mismo ejemplo de recién, ¿no? Alguien que se va al médico en Valle Fértil, en Sierra de Chávez, con conectividad puede pedir un medicamento, una receta, un estudio, por internet, ¿no? Cosas que ahora no se puede hacer, ¿no? Exactamente. Es fundamental tener esta red y tener este servicio disponible para que todos podamos acceder a la tecnología y poder estar conectados con el resto del mundo. Digo, pongo ese ejemplo, ¿no? Pero se lo llevamos, por ejemplo, al tema turístico, ¿no? Calingasta, que es tan requerido, que va tanta gente de todos lados, bueno, necesita conectividad, por transferencias bancarias, por decir, es fundamental el tema de la conectividad. Exactamente. Para el desarrollo económico, turístico, industrial, sin conectividad es imposible, digamos, que esto suceda. Claro, claro. Bueno, es un desafío importante que hace poquito me comentaba, San Juan Innova tiene apenas un año de vida, ¿no? Exactamente. Estamos en función desde el 1 de septiembre del año pasado. Bueno, eso es en la sociedad del Estado. Exactamente. Bueno. Rodolfo, ojalá que se pueda concretar, es muy importante, usted lo dice, porque además es un pedido de gobernador, de la ministra de Hacienda, porque depende de Hacienda. Exactamente. San Juan Innova depende directamente del Ministerio de Hacienda. Bueno. Muchas gracias por darnos los detalles. Sí, nos pareció importante compartirlo, hacerlo conocerlo, porque, bueno, se trata de dar un salto, como lo decía al principio, lo explicó muy bien usted, de lo importante que es todo esto para la provincia de San Juan. Así que todo lo que vaya ocurriendo, lo que vaya sucediendo, están las puertas abiertas para que vengan, lo comuniquen, lo cuenten y además lo muestren, para que lo valoricemos, porque por ahí, al desconocer las cosas no las valorizamos, ¿no? Perfecto, Omar. Bueno, muchas gracias. Quedo también a disposición. Bueno, cómo es. Y gracias a la audiencia. Muchas gracias, ¿eh? Ahí está, entonces, en Rodolfo Arroqui, de San Juan Innova, comentándonos lo que se viene, entonces, en materia de comunicación, en materia de Internet, fundamentalmente, con la fibra óptica y todo lo demás. Así que le agradecemos la visita. Ahora me voy.